Claro que sí, avanzamos por acá los hijos de la plaza con esto que dice don Arturo Suéna el emacizo viejo, vámonos La decisión fue tomada y don Arturo era de palabra Iba a pelearles, estaba claro, al puro estilo Badiraguato Que se entregara, nunca hizo caso No me alcanzaron los santos, barato para un mundo de guachos En Cuernavaca tembló la tierra, por el que iban no era cualquiera Casi por nadie un Beltrán le iba Don Arturo fue el primero y se le puso el pecho a las balas Fueron cayendo uno por uno, se escucha un grito que viva el Barbas Era Chalito por la ventana Tampoco se fueron lisos, nos los llevamos entre las patas Y se fue uno, otros que siete De todos modos, nunca la pierden No dicen todo, no les conviene Así es la vida del hombre Cuando te envuelve la vida recia Ganas y pierdes lo más seguro Todo es incierto y más el futuro Eran palabras de Don Arturo Claro que sí, ahí quedó eso complacido con mucho gusto Seguimos avanzando